No es exactamente un monopolio, pero actúa como tal. Vinter tiene prácticamente copado el mercado aéreo entre islas y esto tiene una incidencia negativa sobre el bolsillo de los ciudadanos. Con la desaparición de Islas Airways comenzaron unos ataques contra la línea aérea de Vinter que controla el tráfico aéreo en el archipiélago, especialmente por su posición dominante y por su abuso de poder. De hecho, los billetes son en algunas ocasiones más caros que viajar a la península, pese a que se mantiene una nutrida línea de subvenciones. Yo no sé si se puede hacer algo, lo que es indiscutible es que algo de competencia nos vendría muy bien porque los monopolios en transporte no facilitan el abaratamiento de los precios y en estos momentos está operando una sola compañía. Precisamente Islas Airways, con menos operatividad y rutas, se sintió acorralada incluso en los tribunales por Vinter, que la denunció por varios convenios que la extinguida aerolínea mantenía con algunos cabildos insulares. Ryanair también ha acusado a la línea canaria de mantener un monopolio. Las diferencias de precios entre los vuelos que parten de islas periféricas es otra constante que provoca críticas. Y eso no es bueno para Canaria. La situación ventajosa de Vinter está generando un debate peligroso. De hecho, hay que recordar que Ryanair exigió en 2013 a Madrid que se eliminara la subvención de los vuelos entre islas para acabar con la obligación de servicio público. De esta forma, calculaba que se podían ahorrar 180 millones de euros.